bueno pues la noticia es de que me voy a dar la nariz ustedes dirán porque pues bueno pues anteriormente sufrí un accidente cuando me encontraba en el curso de la policía entonces se me dañó la nariz que también le mando en la dieta puro votos en guapiarte hola amigos y hoy tengo una noticia bueno tenemos una noticia que informarles yo le he hecho el poli que es importante contarles a ustedes ya que siempre ha estado apoyándoles el poli en todas cada cosa entonces dile amor qué noticia es porque la gente ya quiere ser bueno pues la noticia es de que me voy a la nariz ustedes dirán porque pues bueno pues anteriormente sufrí un accidente cuando me encontraba en el curso de la policía entonces se me dañó la nariz es este funcional entonces lo que hacer arreglar igual con ella hemos estado averiguando sobre dónde vamos a operar y todo eso y es bueno ella tiene un poquito más de conocimiento de esto verdad si así es chicos este haber sido un poquito complicado he visto que bueno yo que ya tenemos casi tres años relación he visto que esos tres años él no ha estado bien de la nariz no no incluso no puede dormir bien no puede respirar bien a veces le sale siempre de la nariz entonces de la nada así de la nada entonces fue muy preocupante yo le dije a él tienes que hacerte ver vamos yo te apoyo yo te cuido yo averiguo todo yo soy para averiguar todo entonces si buscamos el doctor ya conversamos ya está incluso mañana ya es rapidito entonces ya necesitamos comprar qué serían los medicamentos porque ya nos mandó una lista de medicamentos que es bastante también mandó a hacerte dieta vamos a verle flaquito al poli van a hacerle una semana de dieta entonces hay que comprar también todo lo que se necesita para la dieta entonces estamos en todo eso no sé amor si tú estás nervioso o no o qué piensas que tienes en la cabecita para mí sí porque es la primera vez que me voy a hacer entonces sí la verdad sí no sé ni qué voy a pasar voy a estar súper nervioso pero bueno como dicen todo hay que encomendarse en Diosito que todo va a salir bien él va a estar en mi casa ya le pedimos para eso a mi mamá porque como ustedes saben el poli está solo aquí igual él quiso grabar contenido para ustedes entonces él obviamente tiene que estar conmigo no va a ir a loja porque no hay nadie que grabe ya y dos porque obviamente no voy a poder yo tampoco allá porque estoy estudiando entonces él tiene que quedarse en mi casa así que ahora sí vámonos hemos hablado mucho así que acompáñennos nos vamos ahorita a ver no sabemos si a comprar el producto o yo creo que primero a los medicamentos a la primancia ok así que vámonos chicos amigos les comento que ya he comprado mis medicamentos aquí están y pues ya sólo me falta comprar lo que es para la dieta así que sigan viendo el vídeo coja el que es el queso like queso like o ricota como que no falta más estamos contra el tiempo que también le mandó en la dieta huevo es la más grande que hay en criollos miren bueno chicos de aquí ya nos vamos corriendo a pagar y ya nos vemos en el consultorio del doctor porque ya se viene la chau amor porque tenemos que irnos a todas las compras bueno amigos les comento que ya llegué a machana luego de haber viajado como creo que tres o cuatro horas de guayaquina machana y pues estoy un poquito nervioso por la situación que va a pasar hoy mi primera vez así que pues ya sigan viendo que va a entrar la segunda parte chao